cómo localizar un móvil apagado hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal hoy vamos a hablar de un tema muy importante cómo localizar tu móvil en caso de que lo pierdas o te lo roben seguro que alguna vez te ha pasado que no encuentras tu teléfono y te entra el pánico dónde lo habré dejado me lo habrán cogido que hago ahora no te preocupes porque en este vídeo te voy a enseñar unos trucos muy sencillos para localizar tu móvil y recuperarlo así que quédate hasta el final porque esto te va a interesar mucho bueno vamos al lío lo primero que tienes que saber es que hay varias formas de localizar tu móvil dependiendo del sistema operativo que tengas android o ios vamos a ver cada una de ellas si tienes un móvil android la forma más fácil de localizarlo es usando el servicio de google llamado encontrar mi dispositivo para usarlo necesitas tener una cuenta de google asociada a tu móvil y tener activada la ubicación y el acceso remoto si cumple estos requisitos sólo tienes que entrar en la página web de encontrar mi dispositivo desde tu otro dispositivo puede ser otro móvil una tablet un ordenador e iniciar sesión con tu cuenta de google una vez dentro verás una lista con los dispositivos asociados a tu cuenta y podrás seleccionar el que quieres localizar en la pantalla verás un mapa con la ubicación aproximada de tu móvil y algunas opciones para interactuar con él por ejemplo puedes hacerlo sonar durante cinco minutos aunque esté en silencio en vibración para llamar la atención y encontrarlo si está cerca también puedes bloquearlo con un código o una huella digital para evitar que alguien acceda a tus datos o los borres si crees que no vas a poder recuperarlo y por último puedes enviar un mensaje o un número de teléfono al móvil para comunicarte con quien lo tenga o dejarle una pista sobre cómo devolvértelo ten en cuenta que si el móvil está apagado y sin batería sólo podrás acceder a la última ubicación que tuvo cuando aún estaba encendido si tienes un iphone o cualquier otro dispositivo ios como un ipad o un ipod puedes usar el servicio de apple llamado buscar mi iphone o buscar mi ipad o buscar mi ipod para usarlo necesitas tener una cuenta de icloud asociada a tu dispositivo y tener activada la función buscar mi iphone en los ajustes de éste si cumples estos requisitos sólo tienes que entrar en la página web de icloud desde otro dispositivo iniciar sesión con tu cuenta de icloud una vez dentro verás una lista con los dispositivos asociados a tu cuenta y podrás seleccionar el que quieres localizar en la pantalla verás un mapa con la ubicación aproximada de tu dispositivo y algunas opciones para interactuar con él al igual que en el caso anterior puedes hacerlo sonar aunque esté en silencio o bloquearlo con un código o una huella digital también puedes borrar todos tus datos si crees que no vas a poder recuperarlo o activar el modo perdido para enviar un mensaje o un número de teléfono al dispositivo al igual que ocurre con los android si el móvil está apagado es probable que sea más difícil obtener una ubicación reciente sin embargo esta función tiene la capacidad de encender el móvil a distancia para poder hacer su localización estas son las formas más sencillas y seguras de localizar tu móvil si lo pierdes o te lo roban pero además de los servicios de google y apple que te he mostrado hay otras aplicaciones que puedes usar para rastrear tu móvil en caso de pérdida o robo y que son mucho más efectivas en caso de que el móvil esté apagado estas aplicaciones se instalan en tu móvil y te permiten acceder a él desde otro dispositivo mediante una página web o una aplicación algunas de las más populares son prey antitef y serverus antirrobo prey antitef es una aplicación gratuita que puedes usar en hasta tres dispositivos diferentes android ios o windows para usarla sólo tienes que descargarla en tu móvil e iniciar sesión con tu cuenta de prey luego puedes entrar en la página web de prey desde otro dispositivo iniciar sesión con la misma cuenta allí verás un panel de control con los dispositivos asociados a tu cuenta y podrás seleccionar el que quieres localizar en la pantalla verás un mapa con la ubicación aproximada de tu móvil y algunas opciones para interactuar con él por ejemplo puedes hacerlo sonar aunque esté en silencio o bloquearlo con un código o una huella digital también puedes tomar fotos remotamente con la cámara delantera o trasera del móvil para ver quién lo tiene donde está y por último puedes borrar todos tus datos si crees que no vas a poder recuperarlo serverus antirrobo es otra aplicación muy completa que puedes usar en hasta tres dispositivos android diferentes para usarla sólo tienes que descargarla en tu móvil e iniciar sesión con tu cuenta de serverus luego puedes entrar a la página web de serverus desde otro dispositivo e iniciar sesión con la misma cuenta allí verás un panel de control con los dispositivos asociados a tu cuenta y podrás seleccionar el que quieres localizar en la pantalla verás un mapa con la ubicación aproximada de tu móvil y algunas opciones para interactuar con él al igual que en el caso anterior puedes hacerlo sonar aunque esté en silencio bloquearlo con un código o una huella digital también puedes tomar fotos remotamente con la cámara delantera o trasera del móvil para ver quién lo tiene o dónde está y por último puedes borrar todos tus datos si crees que no vas a poder recuperarlo pero lo más interesante de serverus es que tiene algunas funciones avanzadas como grabar audio remotamente con el micrófono del móvil para escuchar lo que ocurre alrededor o enviar comandos por mensaje al móvil para activar alguna acción sin necesidad de internet estas son algunas de las aplicaciones más útiles para rastrear tu móvil pero hay muchas más que puedes probar y comparar según tus preferencias y necesidades espero que este vídeo te haya sido útil y hayas aprendido algo nuevo y recuerda darle un like si te ha gustado y suscribirte al canal si quieres más vídeos como este nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto